En este video te traigo todo sobre la nueva actualización en Funky Friday en Roblox, bienvenido IndieCross. Pero ya sabes que antes de comenzar con este video puedes dejar tu like y suscribirte a este canal, así que comencemos. Un saludito especial a Erlagres por ayudarme a grabar este video. Y pues bueno, esta fabulosa actualización nos ha traído muchísimas nuevas animaciones, súper épicas, nuevos mapas, nuevas flechas y muchísimas cosas que veremos en este video. Así que bueno, comencemos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.